En la noche de este viernes 2 de diciembre se registró el primer hecho sicarial de los cinco que ocurrieron este fin de semana. Eran las 8 y 10 de la noche el viernes 2 de diciembre cuando vecinos de la calle 25 entre carreras 11 y 12 escucharon una detonación al interior de una vivienda. Luego de que un familiar llegara al domicilio, se encontró que uno de los miembros de la casa al parecer se habría quitado la vida tras propinarse un impacto de arma de fuego. Ante lo ocurrido, al lugar de los hechos llegaron las unidades especiales de la policía quienes acordonaron el sitio e iniciaron los actos urgentes que permitan aclarar lo ocurrido en la vivienda del barrio Jorge Díaz el Gaitán de Buga donde falleció el joven identificado como Gianfranquio Sánchez Molina. El segundo hecho de sangre ocurrido en Buga se presentó este sábado 3 de diciembre en el barrio Balboa. Casi 24 horas después del primer hecho de sangre ocurrido el fin de semana en la Ciudad Señora se presentó otro fallecimiento, pero en esta ocasión fue por homicidio. El atentado criminal se registró sobre la calle 32 con carrera 11 del barrio Balboa del sábado 3 de diciembre donde un joven de 25 años identificado como Michael Steven Gómez Sánchez fue herido en diferentes partes del cuerpo con arma de fuego y quien pese a ser llevado a un centro asistencial se produjo su deceso. Móviles y agresores son materia de investigación. Dos personas heridas dejaron igual número de hechos y carioles ocurridos en la Ciudad Señora este domingo 4 de diciembre. La mañana del domingo 4 de diciembre en la calle Séptima entre Carreras Sexta y Séptima del barrio San Antonio se produjo otro hecho de sangre. Al parecer hasta una vivienda del sector habría llegado un hombre quien luego de tocar a la puerta accionó su arma de fuego contra la persona que le abrió. Ante lo ocurrido, el hombre fue trasladado herido en un vehículo oficial hasta un centro asistencial. Otro hecho se registró sobre la calle Tercera Sur entre las carreras 12 y 13 del barrio La Julia. Información extraoficial da cuenta que en este sector se produjo un intercambio de disparos dejando como resultado un hombre herido quien fue llevado a una casa de salud de la Ciudad Señora. En ambos casos se desconocen las causas de lo ocurrido este domingo y los autores de estos hechos. El último hecho sicarial ocurrido en la Ciudad Señora este domingo dejó un hombre sin vida en la calle Novena con Carrera 11 en el centro de UGA. El quinto hecho de sangre del fin de semana y tercero del día domingo se registró en la calle Novena con Carrera 11 del barrio San Antonio donde un hombre que se movilizaba a pie por el sector fue víctima de sicarios que con arma de fuego acabaron con su vida. El hombre falleció de forma instantánea. Se desconocen las causas de lo ocurrido y la identidad de la persona asesinada.